¿No te molestan las notificaciones debajo? No Eh... Sí que a mucha gente le da ese tick o ese talk Mejor dicho, ¿vale? De que... Ya sea con redes sociales que ve un numerito Y tiene que darle para quitarlo A mí no, la verdad De hecho, Chris, que sí que era muy así Siempre tenía que tener todo súper despejado Súper... Yo no, en plan Yo tengo aquí 441 en plan Pues buenas tardes Me da un poquito igual Igual que en Instagram O en Twitter O en cualquier cosa que tenga Si no, pues conmigo vaya flipando O sea, yo en ese sentido no No tengo ningún tipo de talk Tengo cierto... A ver, no es talk ¿Vale? Pero sí que es cierto que me da cierta Cierta... Rabia ¿Vale? El ver algo torcido O que no está centrado y etc ¿Sabes? Por tal cual De hecho, además Es como que... Eh... Veo algo que me han hecho Que es un logo y tal Y en plan No está... No está derecho Y ya es imposible que vaya a ver resto ¿Sabes? Eso, simétrico Gracias, gracias Simetría Gracias Gua, de hecho me di cuenta En el juego de Satisfactory Que no podía ver cosas que no fueran simétricas En plan, digo Uy, uy, uy Ya me ponía nervioso Bueno, nervioso no Pero en plan que no me gustaba ver Cosas asimétricas Tiene que estar todo bien hecho Y todo tal Y no sé qué Si, soy Somos más imbéciles, gente Aquí están vendiendo las cosas para Navidad A ver, aquí también es normal ¿Vale? Que han pasado Pues eso Ha pasado... Bueno, o sea, ha pasado No, va a pasar En un mes En un mes y medio Tenemos Navidad ya A ver, ansiedad tampoco Porque, a ver Me parece como que demasiado El tema de ansiedad No, no sé ¿Qué es eso? Que no me da ansiedad Porque, joder Ansiedad he tenido muy poquitas veces en mi vida La verdad No sé, creo que soy una persona Que intenta resolver todos los problemas Y los resuelve Los resuelve Lo resuelve Antes de, ¿sabes? De llegar a X problema Algo más gordo Pero sí De hecho, hace muy poquito Tuve ansiedad De notar esa Esa presión en el pecho ¿Sabes? Obviamente, eso no me lo da O eso no me lo va a crear Ver algo que Que no está simétrico ¿Sabes? Que me puede dar cierto toque En plan de No me gusta que esté así Vale Coño, no he abierto aquí Uh, estos van potentes, eh Eso está raro, ¿eh? Joder, puta ¿Vas a mirar por aquí, en serio? No, esto está al doce, gente Porque encima me han abierto Por aquí los pies, tío Vale Vale, venido para atrás, tío Venid, mulladme Venid Puto arma, recarga ya, coño Let's go Puto arma no me dejaba No me recargaba, tío Let's go A ver No me digo una cosa Lo estaba deseando Digo Digo, fuck Quien canto es el primer cuchillo Han venido los cuatro Como cochinos, tú Como cochinillos Digo, sí Me he sacado el polvo Me he quitado la bata He hecho así con la capucha Y era Pues era, bueno En el que antiguamente Pecaba cuchillazo, la verdad Joder, es que antes yo era muy bueno Con cuchillos Lo que pasa es que en este puto juego En este puto modo de juego Está todo súper absurdo, tío No tiene nada Let's go Eh, va Tremendo ace, eh A ver, así un poco X, ¿eh? Porque han tenido Han ido los tres mochuelos Ya por mí, tú Pero encima Eso en plan, digo Tío, si es que No me he reforzado nada Porque no voy a reforzarlo, la verdad No voy a reforzar nada Estaba todo súper abierto Tanto los suelos por abajo Tanto lo, te digo, tío Es una castaña que te haga Es verdad que no pueden estar Bueno, no pueden hacer el panko Ir por ahí Porque no llegan como tal, ¿no? Oye, no le he dado ¿Era Looney? No, era Frosk en el nuevo Tengo otro más detrás Venga, 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 venga Se ha tirado, ¿vale? Me cago, tío Pero esto es anormal, tío Y jugas a skill Jugas habilidades A estas putas mierdas, tío Literalmente Me he metido O sea, yo voy a meter russo Porque digo Hay dos tíos ¿Cuántos son? Cuatro Hay dos tíos en VIP Otro que iba por mí También por la L Se ha tirado Digo, solamente hay un tío en punto Y va a estar en el punto, obviamente Una puta trampa de mierda Puta madre Es que me cago en diez, tío Pero eso es por lógica, ¿eh? O sea, tampoco es que Tal, en plan, he visto dos aquí El otro que se ha tirado justamente Que venía por él Y se ha tirado Digo, ya está Tío, para dentro La más que me parió, tío Unas alas, va Bueno, bueno No pasa nada Te digo, ojalá Haga modo de juego en condiciones Donde no haya refuerzos Donde no haya habilidades Donde literalmente sea Un puto modo de juego De Golden Gun De arma dorada Un tiro Un muerto Y dejes putas mierdas Como C4 Habilidades de cualquier estilo Trampas Es absurdo, tío Es ridículo Por eso a mí no me vais a ver Aquí en modo de juego Nunca utilizar Nada que no sea Lo propio del modo de juego ¿Sabes? Pero como, en fin Me pongo a reforzar Bueno, hay veces que sí Quiero reforzar Pero porque me pongo a hablar Y no me entero ¿Qué hago? Fiau Ay, va por cocina, tío Por cocina A ver, por ejemplo Esto me parece guay Esto me lo ha hecho bien Lo malo que no escucho una mierda La van a matar de ese ¿Qué otro modo de juego Quieres que traigan? El de Headshot Para mí Este y el de Headshot Para mí son de los mejorcitos Para jugar No, Freddy está apuntando Como el culo Porque está apuntando Más arriba Desde donde va a aparecer Una persona Dos en Aqua ¿Vale? Ay, de ese Vamos, de ese Confío en ti Ahí va, de ese Ahí va, pelea Pelea de inválido Otra vez Tal lo sé Tío, vaya pelea de inválido Otra vez Pero Pero Mátalo No dispares por dispara Por favor Apunta bien Venga, Freddy Confío en ti Uy, parece que la ha pegado ¿Eh? Oh Let's go Dice uno Muy buena Muy buena Compañero El capitán Chetting Dice uno No sé qué va a ser Qué malo soy Tío, me gana Que no Que sos el foo, hombre No sé qué es lo que ha dicho Pero no sé qué le he dicho Digo, no Él ha dicho Soy muy malo Sí, se nos ha como le pegado ¿Verdad? Pero Igual puede ser No, no puede ser Qué madre mía Me da hasta pena Igualmente Al principio no le has pegado La A Se ha sonado, ¿verdad? Sí No sé Es que no sé por qué Sí, sí, sí Es que ha sonado como a Yo me creía de hecho Que la había matado Sí, no, yo también No, no estoy picándolo, gente En plan Coño, si el muchacho Pega un tan En plan No sé lo que estés diciendo Estoy en inglés Y se lo he respondido O sea, no sé No tengo maldad, gente Yo soy una persona que no tiene maldad Es algo que no me gusta a mí Tal cual A él no me gusta El no tener esa maldad Hasta toma por culo Hay una aquí Joder Ahí va Lo he escuchado a la derecha, tío ¿Dónde está? A la derecha Al fondo de NL Ah, pues me sabía que era Frosty No me sabía que era esta Sí, no, no No pasa nada Te digo, no tengo maldad Y es algo que personalmente No me gusta Solo tengo esa maldad Toma Solo tengo esa maldad Cuando estoy cabreado Estoy Pero es complicado que me cabree Además cuando Cuando estoy cabreado Es como Corre, ¿sabes? Además tal cual No tengo Esto Esto es todo lo contrario, tío Tengo cero empatía Soy destructivo Claro, no Bueno, físico Pues depende de la situación Pero no Está bien Tiene con él Tiene que apuntar más abajo En este En este modo Por ejemplo En este modo de juego Es para que la gente aprenda Y aprenda que por ejemplo Con este tipo de armas Qué buena Joder, me lo ha pegado bien Sí, sí, sí Aquí por ejemplo Yo no hubiera apuntado tan arriba Siendo él Siendo el atacante ¿Por qué? Porque con este arma Tú cuando apuntas Directamente no ves un culo Directamente No ves nada de lo que tienes debajo Siempre que tienes que O en mi caso O no apuntar ¿Vale? Porque apunta bastante rápido O pues apuntar un pelín más abajo Dura más un pedo en la cola Que el team de melo Bueno, es que ya es lo que hay Sí, está muy bien O sea, para mejorar el line Sobre todo Ya no la puntería Sino para el game sense ¿Sabes? El decir Pues mira Se da muchas situaciones De uno versus uno Y pensar rápido Por ejemplo Aquí él por ejemplo Me ha ganado la situación La alibi ¿Por qué? Porque yo pensaba Que se me ha metido para la derecha Porque es lo que estoy acostumbrado A ver aquí Que la gente sea una rata Y se esconde literalmente en la derecha ¿Vale? En plan ahí escondido detrás de la escalera Y de hecho En este tipo de juegos Es para que Es que es imposible Mira Voy a morir Si entro por ahí Voy a morir En este tipo de modo de juego Cuando tú deberías empezar A hacer el fastpeak Literalmente en todos los sitios ¿Vale? A baitear todas las esquinas No, ahora me voy Ahora me voy Por favor que no tenga trampa aquí No me ha recargado Tío Ay, ¿por qué disparado? Si le paga, tío Baños No No, así lo sé Detrás, detrás Está complicado, amigo Tío, y la gente Que nada más que Parece que yo solo contra el mundo Let's go Me ha tirado con su habilidad Al suelo, cabrón GG ¡Ole, su arquito bonito! ¿Llora, Ivana? Sí Pero estos son guapos, tío Este tipo de situaciones En plan uno versus algo Me encantan Porque es como Concentrarme al máximo Y decir Vale, ¿qué coño hago primero? Vale El Let's go me acaba de disparar El tío se está escondiendo demasiado Tengo que matar a uno Sí o sí La L que estaba a mi izquierda Luego El que estaba Que era el Let'sion Que estaba en VIP Tenía agujero abierto Digo Recargo me tirado al suelo Ha sido espectacular La verdad Pero joder Me prefiero que sea así A que tenga que ser ¿Sabes? Más aburrido Vamos a ver los puntitos Que me han dado 111 690 Llevarás 4 conmigo Let's go Te digo La skin está guapísima Para mi gusto De las mejores citas En la divana Gente Me voy ya, ¿vale? Un placer, compañeros Un placer Adiós Un placer Adiós Adiós La skin caía solamente En plan Las mejores combinaciones Mirad esto Es que además La pose que tiene Tan elegante ¿Sabes? Mola mucho La cabeza Preciosa Por esta de aquí Como tal Pagaría Una figura Pagaría 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 Pagaría